Pasillos ospuros que manifiesten las paredes Motores rugiendo, no hay ley que los frenes En el barrio donde el sueño se hunde Salsa narrando, verdad que no se esconde Bandas en la esquina, mirada fría Rimas como balas, destrozando la rutina Calle y juego sin salida, vida clandestina Salsa en el beat, vida que contamina Realidad en crudo, sin disfraz, sin glamour Desde el barrio más duro donde se vive en el terror Cuchillos brillando, sábanas con calor Salsa en el mic, verdad de mi dolor Carteles en control, tiras al azar Sueño destrozado, difícil escapar Salsa rimando, no puedes ignorar Voz del barrio, nadie puede callar Noche sin luna, adrenalina en cada esquina Pidones ardiendo, fuego en la rutina Rimas que descargan, ecualizador de la vida Salsa en el barrio, realidad sin medida Realidad en crudo, sin disfraz, sin glamour Desde el barrio más duro donde se vive en el terror Cuchillos brillando, sábanas con calor Salsa en el mic, verdad de mi dolor Realidad en crudo, sin disfraz, sin glamour Desde el barrio más duro donde se vive en el terror Cuchillos brillando, sábanas con calor Salsa en el mic, verdad de mi dolor Carteles en control, tiras al azar Sueños destrozados, difícil escapar Salsa rimando, no puedes ignorar Voz del barrio, nadie puede callar 5-star music